Franco Armani el arquero, Gonzalo Montiel, Pesela y Lisandro Martínez los centrales, Marcos Acuña a la izquierda, Guido Rodríguez hoy titular, Ezequiel Palacios, Lionel Messi, el Kun Agüero y Ángel Correa, los 11 de Escaloni, Carlos Lampe en el arco, Dejarano, Aquin, Jusino y Roberto Fernández, el Lionel Justiniano donde a la derecha juega Saavedra, Ramiro Vaca, izquierda Céspedes, el 25 Chura, el 18 Gilbert Álvarez, Los 11 de César Faría, la voz del estadio anuncia que se vienen los protagonistas rumbo al campo de juego, se acaban las previa, se acaban las palabras, los protagonistas rumbo al campo de juego, aquí los tenemos, bolivianos y argentinos en el césped, se nos viene el himno de Bolivia. ¡Gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Vamos, vamos, vamos! A propósito de Messi, el capitán de Bolivia es el número 6. Esperamos la orden del árbitro colombiano, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, aquí en Tays Sports jugaba Agüero tras Lazios. La salida de la Argentina con Pesela, giraba Ángel Correa la primera infracción del partido, gran pase para el Papu, tiene el primero de la Argentina con Agüero, el rebote, Ángel Correa, ¡Lampe! Estupenda doble respuesta del arquero, bolivianos, exigido Messi, así está el capitán argentino, Messi, sigue Lionel, la deja corta. Excelente, Lampe, primero contra Agüero, le fue al cuerpo, después primero no supo dónde estaba, y lo que parecía gol de Correa otra vez fue... Agamagá tocó de primera para Messi, le empaló Messi, tiene el gol, el Papu, ¡Balaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! 6 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Bolivia 0, el Papu Gómez, el Papu Dance, abre para el huevo, allí está Marcos Acuña, y este es el Kun Agüero, traba, lucha y gana, viene para Messi, tiene el gol, le quedó... Suelve entre dos, con imaginación, lo vio con el campo visual, sin rutina pinta, esta noche, una actuación de entrada, que puede ser de esas bárbaras. La pelota es de Correa, y este Messi, sigue Lionel, levanta Messi, esto es arco. A veces deja pasar la selección, a veces por lo físico, Pablo Messi, a veces por lo físico, a veces porque el rival empuja, a veces porque defiende a la Sios, lejos lo marca Roberto Fernández a Correa, Correa lo hace muy bien. El Papu Gómez, el pase para Agüero, volvía del offside, tiro libre. Por distintas razones, hoy es uno para alargar ese rato de interés. Y ya la juega con el Papu Gómez. Palacios, falta, de Saavedra, tiro libre, pelota, Palacios. El pase largo para Messi, Lampe. Guido, y este es Messi, va Messi, casi filtra el pase. Y Messi va a buscar la devolución, sigue el Papu, enganchó. Cobró penal el referee, no te lo puedo creer. Llenó la cancha de pase de Argentina, después en el último. El penal y esta ejecución, viene a un costado. Rompe el récord con 148 partidos y se convierte en el jugador que más veces vistió la camiseta de la selección argentina en toda... Tuma a uno, Messi, otra vez de penal. Casi su tónica. Desequiel Palacios, el rechazo ahora de derecha de Correa, le queda al Kun Agüero. De surda, el Kun, devuelve. Usino, la baja Messi. El Papu y Messi para los goles argentinos. La pelota le queda al Papu Gómez, al Papu Danz con gol de Alejandro Gómez. La Argentina se ponía 1-0 y hace un instante... Dejarano se adelanta a Bolivia. De surda remata el remate de Chura. Muy buena respuesta de Arman el área, Montiel. Va Agüero, pasa a Kun y a Arco. Otra vez fenomenal, Ángel Correa giró, tocó. Viene para Lionel, le pega no, enganchó Messi, busca Messi, Correa. No llega. Y por arriba Messi. ¡Gol! ¡Gol! También esta imagen. Agüero, cabeza levantada. Esto le genera unas dudas a las defensas rivales. Vamos, Ángelito, vamos. Viene para el Kun. A ver qué hace Agüero. Arco. Sigue faltando el de Agüero. Casi que no tiene rival. La pinchó. Fantástica el Kun Agüero. La acarició de surda. Para una parábola perfecta Messi. Tira. Comienza a hacer goles. Y esto es bueno para la confianza de Messi y compañía. Correa Agüero. ¡El Kun! Cerca el Púbal. Con contundencia, con determinación. Con búsqueda permanente. Justiliano se manda al capitán. Pica, chura, pica, chura. Viene el rebate al arco. Gol de Bolivia. Descuenta. De primera Álvarez. Domínguez. Urián Álvarez falta. Y lo libre para la Argentina. Ahora Argentina 3. Bolivia 1. Erwin Sabedra, la autor del gol. Buen gol de Bolivia. Que lo único que había encontrado hoy ha sido... Derecha Montiel. Sigue Lionel. Messi para Acuña. Viene el centro para Lautaro. Le queda el gol a Montiel. De surda un desvío. Lautaro. Gol. Gol. De Messi a Acuña. Acuña en su típica jugada. Se pase hacia adelante. Querida de Correa y de Papu Gómez. Habilitadísimo Acuña. Acá también Lautaro. Esto pudieron haber... Gol. Gol. Argentina. Momento justo. Buena lectura de Acuña. Buen partido de Acuña. Siempre al frente. Siempre ganando su sector. No llegó. Se la va a mover cortita. Allí va Messi. Al palo. Lamper. Remote. La jugó atrás. Tiene el gol. Remata Domínguez al arco. Lampe. Con suspenso. Cerrará tres, seis. Seis jugadores argentinos en el área. O siete. Creo que un séptimo respaldando el avance. Y el tiro de esquina para la Argentina. Cerca del quinto. Y había habido un comentario. Un mínimo. Unas mínimas palabras. Unテodos. Seis jugadores jazzy. Unidos. Unidos. Amén. A una tínïcita. Unidos. Gracias.